Bueno, vámonos a otro tema porque luego de las demandas presentadas por Pablo Montero contra su exesposa Carolina por temas de pensión, visitas a las niñas y el dinero que reclama haber dado de buena fe tras su divorcio y cuya devolución ahora está exigiendo, nos llegan estos videos que presumen cómo Carolina le está privando a Montero y a sus hijas el derecho a convivir según el convenio de divorcio firmado por ambos. Vamos a ver el primero que es el del día sábado 3 de julio en donde Pablo llega con Carolina para pedirle ver a sus hijas y ellas se los dejaron. El juicio de la sentencia. Este fin de semana por ley. El juicio de la sentencia. Este fin de semana por ley. El juicio de la sentencia. Este fin de semana por ley. El juicio de la sentencia. Este fin de semana por ley. O sea, ahí no puede ser. Él llega el sábado a recoger a las dos niñas y esa es la actitud de Caro. Pero ya es una batalla de ambos con celular, ya donde la plática ya no es importante, sino es demostrar, ¿no? Evidenciar, obviamente, el tener las pruebas de quién tiene la razón o quién no. Y creo que eso lo conflictó un poquito. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si Pablo Montero está mostrando disposición de ver, de querer y de mantener a sus hijas, perdón, los problemas que tengan Carolina y Montero, que lo resuelvan sin las niñas. O sea, ser maduros. Eso es para Carolina, no para Montero. Claro. Y bueno, es que presumiblemente, en esto que estamos viendo, era el cumpleaños de Carolina. Y hay una cláusula que humaniza un tanto este convenio de separación, en el que se habla de que sí, se van a ver tres, el primero, el tercero, y si hay un quinto, fin de semana del mes. Espero si alguno de los dos cumpleaños o alguien importante de la familia cumpleaños, ese fin de semana o ese día se respeta para que las niñas pasen tiempo con el cumpleañero o la cumpleañera. Sin embargo, al otro día, Pablo Montero pasa, pasa a ver a las niñas y vean ustedes cómo no le abren la puerta, al interior solamente se ve, pareciera que tiene acceso, pero hay un vidrio y está la hermana de Carolina sin responderle, pero eso sí, grabando. Veamos. Oye, perdón, no puedo estar de acuerdo con esto, me parece una crueldad. Nadie sabe qué ha pasado al interior de ese matrimonio, pero si ustedes ya no se aman, si ustedes ya no se quieren, ¿por qué tienen que fastidiar la vida de sus hijas? Ellas tienen el derecho de tener un papá y una mamá. Claro, y lo que viene a continuación está más fuerte porque ya involucra a las niñas, vean esto, porque al no llegar a un acuerdo, Pablo regresó al siguiente fin de semana que no le tocaba, sí, pero como el anterior tampoco le habían dejado verlo, pues él llega y vean ustedes cómo las niñas ahí sí presencian un altercado entre ambos papás. Pero niña, déjala sola. Es mi fin de semana, el fin de semana que te toca... No, el fin de semana que te toca, te las dios. ¿Quiere hablar conmigo? Sí, mi amor, el fin de semana que te toca. ¿Quiere hablar conmigo? ¿Quiere hablar conmigo ahora? No, mi amor. Sí, ya la ponmigo. ¿Y el computador dónde está mi amor? A ver, estoy yo... ¿Dónde está la computadora de la niña? ¿Dónde está la computadora de la... ¿Dónde está la computadora de la... ¿Dónde está la sola? El fin de semana. A ver, seguramente ustedes ahorita escucharon que dije, Pablo, estabas pasando unos videos. Le estoy mandando un mensaje yo a Pablo Montero porque tengo una intención que Montero nos dé una entrevista. Entonces, se lo voy a mandar, digo, porque ni modo lo voy a engañar a ustedes. Pablo, estamos pasando unas imágenes de las discusiones con Carolina. En mi punto de vista y de mis compañeros creemos que la razón te asiste a ti. y danos una entrevista al aire, por favor. Claro, transparente. En verdad, es increíble ver estas imágenes. No, 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 es increíble. Carolina. Doloroso, ¿no? O sea, si Montero no es tu príncipe azul y que tú tienes un novio, una pareja, qué bueno, está bien. Pero ¿por qué negar a que tus hijas vean a su papá? Además, las niñas lo quieren ver. Y aparte, quitarles la computadora que Pablo les compró, secuestrárselas para que no estén en contacto con él, me parece un golpe muy sucio, muy bajo y muy turbio. Claro, ¿por qué? ¿Para qué eran estos dispositivos? Pues para poderse comunicar con sus hijas, para hablar con ellas. Y por eso es que les pregunta, ¿dónde está lo que te di, los regalos que te di? Y entonces las niñas están sufriendo, viendo a mamá, viendo a papá, no sabiendo qué hacer. Y escuchando como la propia Carolina está diciéndole, voy a llamar a la policía. Qué terrible para una niña escuchar la palabra policía. En el 2019 ya Carolina, cuando vivían aquí en México, le había interpuesto, recordarás, te recordaremos nosotros porque justo lo platicamos aquí, le puso una orden de restricción. ¿Y cuál era el tema? Justamente el tema económico. Era un desacuerdo con el pago de la Casa de San Ángel. Ahora todo esto realmente se está derivando de este acuerdo verbal que hace Pablo Montero con Carolina cuando en plena pandemia de los 30 mil pesos que él otorgaba como pensión independiente a gastos médicos, independiente a colegiaturas y transporte, independiente a eso, él estaba otorgando 30 mil pesos. Cuando sucede la pandemia, llegan a un acuerdo de dar la mitad, 15 mil pesos por pensión en lo que las cosas se restablecían. Recordemos que Pablo tiene más hijos. ¿Y cómo por pensión? ¿Por cada niño? No, 30, 30 en total. 30 mil en total para las dos niñas. Un acuerdo verbal. Sucede que esto empieza a generar en Pablo una situación de que ya no tenía, como se firmó en el acuerdo, disposición de estar con las niñas. Pero es desafortunado, en verdad, pero ver a ambos padres grabando con el celular. O sea, y yo sí te puedo decir, Pablo podrá ser de repente que si toma o que si la fiesta o que si una mujer o que lo que quieras, pero padre siempre ha sido buen padre. Sí. O sea, siempre ha demostrado esa parte, siempre ha estado pendiente de los hijos. Lo hemos visto incluso como de repente hasta lo agarran por ahí porque saben que es su punto débil y es desafortunado. Te digo, y de ambas partes desafortunadamente que no puedan llegar a un acuerdo y que tengan que estar dialogando con un celular de frente para demostrar a ambos quién dice la verdad, quién dice la mentira y que tengan que exhibir. Y como dice Adi, lo más grave, que las niñas estén presentes escuchando lo que hablen. Mira, ya el matrimonio de estos ya valió sorbete, pero tienen hijas. Las hijas, Pablo y Carolina la están dañando a las niñas, en serio. Y si Pablo se las llevó allá donde viven allá por la Riviera Maya, es porque quería darles una mejor calidad de vida. Y estar cerca de ellas, vivía solo pasos de su casa y miren, la cosa no paró así. Vean ustedes como en esta discusión los ánimos se calientan al punto de que Carolina en efecto amenace a Pablo delante de sus hijas con llamar a la policía si no se va de casa. Te vas a hablar con ellas el fin de semana que te toca, porque este fin de semana... Ok, nomás quiero aclarar por qué sus computadoras... No, 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 vamos a aclarar. El fin de semana que les toca... Quiero saber dónde están sus computadoras. Lo vas a hablar el fin de semana que les toca. Ok, quiero saber, mi amor, dónde están tus computadoras. Quiero saber... Quiero saber dónde está tu computadora, dónde la metieron, mi amor. Tu computadora y tus regalos que te traje. Tu computadora la tiene tu mamá escondida. No la tengo yo. Tu mamá la tiene escondida y la de Dani también. Les están haciendo un daño... Le voy a hablar a la policía. Les están haciendo un daño al decirles que... No, le voy a hablar a la policía, no, policía, no, no. No, 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 pero tú ves las imágenes y estás viendo que hay algo que se llama inteligencia emocional y la inteligencia emocional la está aplicando a la niña. O sea, la niña está tratando de controlar a papá, mamá, en medio de los dos y una jala a la niña... Bueno, le llama a la niña y el otro le dice... Pero ahí la más centrada es la niña, o sea, no los adultos. Es quien está teniendo todo el peso de la conciliación. Exacto. Que no existe, además. Exacto. Así es. Lo sentimos, me parece, lo repito, lamentable, penoso, vergonzoso, bochornoso, lastimoso, todo esto. Y yo no sé, Carolina, no lo sé, tampoco me interesa mucho saberlo. ¿Qué pasó entre Montero y tú? Ya no están juntos. Entiendo que tú tienes un novio, seguramente Montero tendrá una novia, pero tienen dos hijas y Montero es un buen ser humano. Quiere estar cerca de tus hijas, no las va a dañar. Tú lo sabes mejor. No puedes portarte así, creo yo. Claro, claro. Y en algún momento yo había por ahí leído que Carolina manifestó que algo había hecho Montero, que las niñas estaban asustadas, que no querían verlo y esa era la razón por la que no quería. Pero yo estoy viendo aquí en este video, evidentemente, que lo que quieren las niñas es ver a su papá. No veo miedo ante su papá, veo sufrimiento de ver que sus padres les están usando, o mejor dicho, se están viendo usadas y no se están viendo amadas. ¿Y qué es amar a alguien? Desear que sea feliz. Las niñas tienen derecho a ver a ambos papás.